La respuesta correcta a la voluntad de Dios es, sí lo voy a hacer. ¿No es sencillo? Sí es sencillo, hasta que empezamos a buscarle una explicación lógica y pensamos, ¿y esto qué pensarán los demás que dirán? ¿Qué tal si no tengo suficiente de esto y lo otro? Es decir, tratamos de razonarlo todo cuando Dios ya ha pensado en todas esas cosas que nos inquietan. Hoy, en el programa En Contacto, cuando no entendemos la voluntad de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ustedes van a ir. ¡Suscríbete a mi canal! Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La pregunta con la que se confrontan las personas tiene que ver con la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y a menudo se preguntan, ¿tiene Dios un plan para cada persona? Segundo, ¿tiene un plan para cosas grandes o pequeñas e importantes, nuestras dudas y deseos? ¿O queda en nosotros decidir lo que debemos hacer? Su voluntad es uno de los aspectos más importantes en la vida. Él está comprometido a indicarnos su voluntad si la buscamos. Algunas veces es fácil encontrarla, otras veces no. Quizás tome un periodo de tiempo prolongado, mientras comenzamos a encontrarle sentido y empezamos a ver cuál es su voluntad. Nos puede parecer poco razonable. Al considerar esto, pienso en las veces que fui probado y me di cuenta de que ciertas cosas que parecían tener sentido, no lo tenían. Y otras que debí haber entendido, pero no pude. Comencé a darme cuenta de que Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Así que en este mensaje quisiera hablar de esto. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, porque todos hemos enfrentado, enfrentaremos momentos en que el Señor nos demandó algo que parecía irrazonable y que no tenía sentido. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer algo que no entendemos del todo? Si Dios me explica cada detalle, sí haré lo que Él me dice. Así va por mal camino. Dios no está obligado a explicarnos el por qué quiere que hagamos lo que Él desea. Nosotros sí estamos obligados a obedecer lo que sea que Él nos diga, aunque parezca poco razonable. Así que le invito a buscar un pasaje bíblico que lo ilustra claramente. Se encuentra en Lucas capítulo 5. Quisiera que leamos este pasaje, que es muy interesante por ser un incidente que ocurre en el ministerio de Jesús, pero describe exactamente este tema. Se trata de una petición que parecía poco razonable. No entendía la voluntad de Dios para ellos. Si esperamos que todo encaje con nuestra línea de pensamiento, no sucederá. Así que veamos lo que ocurre a comienzos de su ministerio. Lucas 5.1 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, o sea, en el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Hasta ahora lo que había pedido era razonable. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga a mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, más, en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Veamos lo que sucedía. Pedro y Andrés eran hermanos y pescadores. Jacobo y Juan también eran hermanos y pescadores. Así que sabían todo acerca de la pesca. Era lo único que habían hecho. Así se ganaban la vida. Pensaban pescar por el resto de sus vidas. Entonces, allí estaban esos pescadores. La pesca era su sustento. Y viene Jesús y le hace un pedido grande. Y la petición a Pedro es que, desde el punto de vista de un pescador, era bastante ilógica. Porque después de haber enseñado por un rato, le dijo a Pedro que bogara mar adentro para pescar. Seguro que Pedro debió haber pensado, ¿O qué? No todo se relata en la Biblia. Así que, seguramente Pedro debió haber pensado varias cosas. Una era, mira, he pescado toda mi vida. Yo sé, y todos mis compañeros aquí también saben, que en el mar de Galilea se pesca de noche y en aguas poco profundas. No a pleno día ni mar adentro. Era completamente a la inversa. No solo eso. Debe haber pensado, él es maestro itinerante, el pescador soy yo, y él pretende decirme qué hacer. O sea, él está comandando mi barco. Ahora está al mando. Me dice dónde debo remar. Así que no tenía sentido en lo absoluto. Pedro tuvo que considerarlo, y lo hizo rápidamente. Permítame preguntarle, ¿Alguna vez Dios le ha dicho algo que parecía completamente absurdo? ¿A cuántos de ustedes? Mantengan su mano en alto. En alto, en alto. Casi todos nosotros. Alguien no ha orado, pero la mayoría sí lo ha hecho. Mantengan sus manos en alto. No he terminado. Veamos todas las manos. ¿Cuántos de nosotros? Escuche bien. Diríamos, de todos modos haré lo que sea que Dios me pida. Todos hemos estado en alguna situación en que dijimos, Señor, sé que eso suena bien, pero Señor, como dijimos, a veces no es fácil conocer la voluntad de Dios. Otras veces, aún conociendo su voluntad, no es fácil hacer lo que Él nos pide. Pensemos en esto. En primer lugar, si consideramos la misma idea de la voluntad de Dios, Dios tiene un plan para cada persona. Sin excepción, sea quien sea, quizás solo diga, soy madre, ama de casa, no hay tal cosa como solo madre. Tiene la responsabilidad de criar a sus hijos en la senda de Dios. Es la mayor oportunidad y el mejor trabajo que una madre puede tener hoy. Así que, todos tenemos responsabilidades y Dios tiene un plan para cada quien. Y Dios nos ha facultado para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer. Debemos afinar las destrezas que Él nos ha dado. Dios nos equipa para lo que nos ha llamado. Él nunca nos llamaría a hacer algo sin prepararnos. Él nos capacita para la tarea que nos da. Nos indica su voluntad en asuntos pequeños y grandes. Mire, la obediencia en las cosas pequeñas va a facilitar la obediencia en las cosas grandes. ¿Por qué? Porque ya habremos cultivado el hábito de la obediencia a Dios. Al seguirlo y obedecerlo en las cosas pequeñas, al verlo actuar en nuestra vida, responder nuestras oraciones, darnos dirección clara, cuando venga algo grande, lo hizo en lo poco, lo hará en lo grande. También debemos darnos cuenta de que Él tiene un plan para nosotros, nos acompaña en su plan, y no sería congruente con su carácter. Llamarnos a hacer algo y luego no ayudarnos a hacerlo. Él nunca nos ha llamado a hacer nada en lo que no se involucre para ayudarnos. Pero si dudamos de Él y lo desobedecemos y no lo hacemos, estamos por nuestra cuenta. Así que allí estaba. Pedro, quizás pensando, solo bajamos de paseo en la barca vacía. Y Tablas pensó, Señor, si solo quieres ir de paseo en la barca, déjame limpiar estas redes, y después te llevo de paseo, navegaremos mar adentro. El otro asunto era que, al regresar los pescadores, primero limpiaban las redes, y las extendían para secarlas. De lo contrario, se pudrirían y se romperían con una pesca grande. Así que tenía muchas razones para no ir. Estaba muy cansado, trabajaron toda la noche sin pescar nada. Esa noche estaban un poco desanimados. Pedro conocía los mejores lugares, no había ningún otro a dónde ir. Así que todo parecía indicar que sería una gran pérdida de tiempo. Pedro pudo haber dicho, Señor, yo no iré. Puedes juzgar la barca de otro pescador, porque no iré. Estoy agotado, debo limpiar las redes. Además, mis compañeros y amigos pensaran que he perdido la razón, pescando mar adentro, a plena luz del día, cuando acabamos de regresar sin pescar nada. ¿Qué pensarán ellos de mí? Tenía muchas razones para no obedecer al Señor Jesús, pero, ¿qué habría pasado si hubiese desobedecido? Entonces quisiera que consideremos esto, que a veces Dios demanda obediencia en cosas que nos parecen absolutamente irrazonables. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Acaso no era irrazonable, cuando Dios le dijo a Noé, quiero que construyas un arca de 135 metros de largo y tanto de alto y de ancho, y quiero que hagas esto? ¿Dónde estaba el agua? ¿De qué se trata todo esto? Además, ¿cuánto costará construirla? ¿Y de dónde sacará el dinero? O sea, Noé pudo tener muchas razones legítimas para cuestionar la orden de Dios de construir el arca. Completamente ilógico. Quisiera que veamos esto. ¿Acaso no demostró ser lógico cuando comenzó a llover? Noé comenzó a darse cuenta de que al construir el arca todos estos años, y al preguntarse qué sucedía y sus amigos y todo el mundo venían a presenciar el espectáculo del siglo de un hombre que construía un barco inmenso, alegando que Dios se lo ordenó. Un chiste. Hasta que empezó a llover. Y después de haber llovido 3, 10, 30 días, cuando ya todo estaba inundado con aguas por toda la historia, cambio por completo. Dios nos demandará cosas que parecen no tener sentido. Lo que debemos decidir es, ¿seguiremos el principio de obedecer a Dios aunque nos parezca poco razonable? Recordemos que el sentido común no es suficiente. No basta con el sentido común. Requiere sentido divino. Recordemos que el sentido común es insuficiente, y con ello tenemos poco. Pero la unisciencia cuenta con conocimiento y entendimiento absoluto. Desde luego, eso era lo que Jesús tenía. Sabía exactamente lo que haría. Dios no está obligado a explicarnos el porqué. Él solo nos indica cuál es su voluntad. Nuestra obligación es obedecerle, aunque nos parezca completamente ilógico. Si me escucha, diga amén. Cuando Dios dice que no a una petición por la que hemos orado, un deseo o algo que queremos hacer, escuche bien. Cuando Dios dice no, Él nos está protegiendo. Lo repetiré. Cuando Dios dice no, nos está protegiendo. Cuando Él dice no, Él nos protege. Cuando Él dice no, nos protege, no lo olvidemos. Si tratamos de entenderlo y explicarlo, y logramos que todos nuestros amigos estén de acuerdo con nosotros, significa que tenemos la razón, ¿no? Ellos dirán, no me lo imagino. En otras palabras, ellos solo tienen un sentido común. Solo quien tiene aún mi ciencia conoce el principio y el fin, la razón y el destino. Si Dios dice no, Él sabe que es lo más sabio que podemos hacer. Puedo decirle que en todos estos años, cuando Dios me ha dicho que no, siempre ha tenido la razón. No tengo que descifrar cuántas veces ha sido así, porque le aseguro que ha tenido la razón en cada ocasión. ¿Por qué? Es su naturaleza. Su carácter precisa darnos dirección y claridad para nuestra vida e indicarnos qué hacer. La respuesta correcta a la voluntad de Dios es, sí, lo voy a hacer. ¿No es sencillo? Si es sencillo, hasta que empezamos a buscarle una explicación lógica y pensamos, y esto que pensarán los demás que dirán, ¿qué tal si no tengo suficiente de esto y lo otro? Es decir, tratamos de razonarlo todo cuando Dios ya ha pensado en todas esas cosas que nos inquietan. Todas nuestras dudas, Él ya las ha resuelto. Miren, aún antes de pedirnos que lo hiciéramos, Él ya tenía toda la respuesta y todas las soluciones, y está listo para actuar en el instante que le decimos sí. Quisiera instarle a no catalogarse como alguien por quien Dios no se interesa mucho. Él le ama y se interesa por usted. Él no podría ser el Dios que profesa ser si no le amara tanto como nos ama a todos. O sea, ¿qué tiene usted para que Dios no le ame tanto como nos ama a todos los demás? No puede decir nada. No tengo dones. Tantos como quien podría nombrar a varias personas, pero, ¿sabe? Ellas también pueden ver a otros y decir, no tengo tantos dones como ellos. No podemos compararnos con nadie. Dios no elimina su individualidad. Usted es creación de Dios. No hay nadie como usted. Dios no confunde su nombre con el de otra persona. Usted es creación de Dios, creado para darle gloria y honor, y la mayor manera de hacerlo, y la más eficiente, es andando en su voluntad. Así lo planeó Dios. Ahora, Pedro pudo haber dicho, hoy no, y mire lo que hubiese perdido. No estamos hablando de un plan inmenso, sino de hacer día a día lo que hizo Pedro al obedecer, que sea un hábito en nuestra vida, salía en la noche, preparaba las redes, pescaba, regresaba a la mañana, limpiaba las redes, al día siguiente lo mismo, día tras día, no era gran cosa, excepto lo que pasó aquel día. Hay días en que nos salimos del plan de Dios. Hay días en que lo ignoramos por completo, lo que Dios está haciendo. Hay días en los que surgen oportunidades para que Dios nos hable que pueden cambiar por completo el rumbo de nuestra vida. Por eso, cada día es importante. Y la voluntad de Dios es vital cada día de nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien dice, ¿cómo descubriré la voluntad de Dios al respecto? Él está allá arriba y yo aquí abajo. Tengo que confrontar todo esto primero. Debemos comenzar a leer la palabra de Dios. Él nos muestra un versículo. Recuerdo ocasiones en las que vi un versículo que había leído muchas veces, pero esa vez, ¡guau! Lo tenía frente a mí. Gracias, Señor. Sé exactamente lo que quieres que haga. Por eso, si alguien solo lee la Biblia diciendo, descubriré la voluntad de Dios. Si quiere versículos que respalden que puede hacer esto y lo otro, puedo darle a algunos. Mire, puedo hacer esto. o algún versículo favorito, no. Para descubrir la voluntad de Dios debemos leer su palabra. Señor, habla mi corazón. Quiero saber la verdad. Quiero saber lo que quieres que haga. Segundo, pídale a Dios. ¿Cuántas veces debemos pedírselo hasta que nos responda? Porque, a veces, mucha atención, no estamos listos para escuchar. Estamos tan acostumbrados a lo nuestro que nos toma tiempo poder irnos al otro lado para escuchar lo que Él nos quiere a decir. A veces somos prestos para escuchar, otras veces no. Así que, debemos leer la Biblia y postrarnos ante Él y observar cómo Dios actúa en nuestras circunstancias mientras buscamos su voluntad. Porque, a menudo, Él nos indica su voluntad en la circunstancia. otras veces es al buscar buena orientación espiritual. No sólo la opinión de nuestros amigos, porque, quienes nos aman y desean lo mejor para nosotros, disfrutan nuestra compañía y quieren nuestra aprobación, nos dirán lo que creen que queremos escuchar. Y eso no es buen consejo. La buena orientación espiritual viene de una persona de Dios basada objetivamente en la Biblia en oración que no nos dice debes hacer esto, sino Dios dice esto en situaciones como esta. No le dice qué debe de hacer, sino le indica lo que dice Dios, pero la decisión final es suya. Puede tratarse de una decisión rápida, pero hay que reconocer que su voluntad no siempre viene pronto, porque Dios está actuando por aquí preparando todo para que cuando debamos tomar la decisión, si tomamos decisiones súbitas nos traerán problemas. Dice, sí, pero quiero saberlo ya, permítame preguntarle, si Dios ya lo sabe, y así es, y aún él no se lo ha dicho, no necesita saberlo ya. Amén. Recuérdelo, si Dios lo sabe ahora mismo y él no nos lo ha dicho, entonces no necesitamos saberlo, todavía lo sabemos cuando él esté dispuesto a indicárnoslo, recuerde esto, la obediencia a Dios es algo maravilloso. He vivido lo suficiente para afirmar que puede tener paz, contentamiento y gozo, pase lo que pase, no importa lo que venga, no importa cuán malas sean las cosas, porque Dios nunca cambia. Él es nuestro Padre amoroso, significa que su voluntad siempre es fácil, no, a veces para mí hacer la voluntad de Dios fue un tiempo de muchas pruebas, tiempos difíciles, fueron momentos muy desafiantes porque toda clase de cosas pasaban por mi mente, sin embargo al pensar en las promesas de Dios y con certeza en mi corazón Señor dijiste esto, haré lo que me pidas, pase lo que pase, no podemos perder ni fracasar, quisiera que entendamos que Dios tiene el mejor plan para nosotros, su plan tiene recompensas sublimes e inesperadas, a menudo no sólo provechoso de muchas formas, ya sea laboral o económicamente o cualquier otro ámbito, sino que no sucede, nos da un vislumbre de Jesucristo de su veracidad, está dispuesto a perdonar nuestros pecados, su fidelidad, lealtad y devoción para con nosotros, pues somos sus seguidores, su amor por nosotros y todo lo demás que sucede, luego pienso en que con girar el volante, por decirlo así, una decisión cambió toda la vida de Pedro, pasó a ser seguidor de Jesucristo y Dios lo usó en gran manera el día de Pentecostés en un momento cumbre del Nuevo Testamento, quien es el hombre que escogió Jesús para predicar el gran sermón el día de Pentecostés de Simón Pedro, he aquí el pescador que obedeció a Dios en lo que parecía ser una situación ilógica, mire lo que Dios hizo Dios hizo por él que hará por usted hará esto él le dará el entendimiento de Dios que usted no posee quizás esté esperando a que usted rinda su vida a él y se entrella él así puede comenzar su viaje hacia lo que él tiene reservado no tiene idea de lo que Dios tiene mente no quiere perdérselo le pregunto ¿tiene algún provecho desobedecer a Dios? no lo hay porque sea lo que adquiramos fuera de la voluntad de Dios se convertirá en cenizas lo más probable es que antes de que termine esta semana tendrá que enfrentar una de esas decisiones y pensará señor ¿qué debo hacer? toda predicación es importante y cada mensaje es muy importante por la sencilla razón que llega un momento en que debemos decidir ¿obedeceré a Dios o no lo haré? si usted ha tomado notas y me ha escuchado decir una y otra vez lo mejor siempre es obedecer a Dios no tome decisiones precipitadas busque la mente de Dios él lo guiará y le aseguro que dirá gracias a Dios que lo obedecí su senda es la mejor no sé lo que usted enfrente en la vida pero permítame preguntarle ¿ha aceptado a Cristo como su salvador? no, no lo he hecho no he tenido tiempo no creo que necesite hacerlo si lo necesita no hay sustituto para lo que usted busca en la vida no habrá suficiente dinero prestigio prominencia nada de lo que la vida ofrece le saciará ni igual hará una relación personal con Jesucristo en la cual sus pecados son perdonados tendrá el Espíritu Santo morando en usted tendrá la sabiduría y el entendimiento que necesita para vivir en con paz gozo contentamiento y para deleitarse en la vida aún en medio de las dificultades y pruebas tendrá un sentido de seguridad este fundamento estable en su vida inamovible inalterable la base de la verdad que le ayudará a atravesar cualquier situación que tenga que enfrentar en la vida obedecer a Dios siempre es la mejor idea recuerde que obediencia parcial es desobediencia y Dios nunca espera que entendamos sino que obedezcamos y dejemos en sus manos lo que nos parezca irrazonable no podemos perder padre cuán agradecidos estamos por tu gran amor lo sentimos en tu espíritu señor porque estás dispuesto a actuar a favor nuestro para mostrarnos la senda para que lleguemos a ser seguidores genuinos de Jesucristo decimos que te amamos y te alabamos sabemos que si eso es verdad te obedeceremos porque dices si me amáis me obedeceréis en el nombre de Jesús Jesús Gracias por ver el video